Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rendimiento Evolutivo. En el episodio de hoy tengo una entrevista que me realizó Pedro de Anticulturista para su comunidad privada y que también vamos a tener en abierto para los oyentes de este podcast. Anticulturista es una newsletter donde habla sobre entrenamiento de fuerza en los diferentes deportes y también tiene una comunidad privada para suscriptores donde profundizan los contenidos que comparte en su blog. Os dejaré un enlace para que podáis apuntaros a su lista de correo en las notas del episodio y de paso aprovecho para deciros que si aún no habéis dado cuenta, yo también tengo una newsletter que envío cada dos semanas y donde desarrollo temas de los que solemos hablar en el podcast, o sea, de entrenamiento, de nutrición o de mentalidad. Ah, y si os gusta el contenido del episodio, tengo un curso de entrenamiento de fuerza para ciclismo en rendimientoevolutivo.com Os dejo un link en las notas del episodio. Manu, bienvenido. ¿Qué tal estás? Nada, pues nada, bien. Deseando de hacer la entrevista. Encantado de que estés aquí porque eres el... Te comentaba antes de empezar que eres el mayor referente de ciclismo, al menos a nivel de entrenamiento, de divulgación. Habías leído tu libro La naturaleza del entrenamiento hacía tiempo y nada, tenía ganas de esta entrevista porque hasta ahora he entrevistado a mucha gente enfocada en entrenamiento de fuerza, pero ninguno enfocado en resistencia. Genial, pues nada, vamos al lío. Te quería preguntar, quería empezar entendiendo cómo habías empezado tú con el ciclismo. ¿Cómo nació tu pasión por el ciclismo? ¿Cómo fue tu etapa competitiva? Tengo entendido que fuiste ciclista profesional, entonces, ¿cómo llegaste a ello y con qué te quedas de tu etapa competitiva? A nivel de retos, no sé, posibles lesiones, ¿qué le puedes ofrecer a los ciclistas a raíz de ello que no le puedo ofrecer otro? Bueno, muchas cosas ahí, ¿no? O sea, yo empecé, bueno, como creo que tantos jóvenes, pues empecé saliendo con mi padre y eso pues ya me fue dando el busanillo y la verdad que como empecé y, entre comillas, se me daba bien, ¿no? Bueno, al principio se me daba muy bien, ¿no? También compité a nivel solamente regional y, bueno, pues ganas carreras, entonces estaba metiendo en el mundillo y, bueno, supongo que he tenido o sigo teniendo una personalidad un poco obsesiva, ¿no? Tanto en lo que es la parte intelectual, ¿no? De aprender como del deporte y eso pues hizo que me fuese o que me metiese en el ciclismo de una forma masiva, ¿no? Y sigo, ¿no? De una forma masiva, quiero decir, 100% en ello, ¿no? O sea, una vez, de hecho, a una novia que tenía, una de las primeras novias, le dije que el ciclismo era más importante que ella y a la segunda actual no se lo dije, pero no hizo falta, ¿no? O sea, ya lo entendió ya al principio O sea, que con eso ya te puede hacer una idea, ¿no? De hasta qué punto el ciclismo ha sido mi vida y lo sigue siendo, ¿no? Solo que ahora, pues, en vez de competir en forma de entrenamiento Pero, bueno, es pues lo que domina mi día, ¿no? Y quizás es lo que me llevo, ¿no? O sea, en plan de qué te llevas de tu carrera deportiva Pues me llevo, por un lado, esa sensación de, bueno, de decir, oye, yo he dado todo lo que he podido O sea, he tenido errores, por supuesto Pero no ha sido por desidia, no ha sido por pereza O sea, ha sido, pues ya está, yo he hecho lo máximo que tenía Y luego unos aprendizajes que te llevas Pues, por un lado, que aplico al entrenamiento Porque al final, la verdad que de los libros a la práctica hay un cambio brutal O sea, los modelos que tenemos son muy teóricos Y suelen funcionar mal en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas en el entrenamiento que hay que experimentarlas Eso por un lado Y luego esa fortaleza mental que te da, pues, lo que tú decías, ¿no? Las lesiones Pues sí, he tenido lesiones, he perdido años Que para mí era importantísimo Lo he perdido enteros por lesiones De caídas Decepciones, ¿no? De preparar una prueba y ir mal Sobre entrenamiento O sea, he pasado por todo, ¿no? Y eso al final te curte, ¿no? Para el final te hace mucho más fuerte Que luego lo puedes aplicar en otros ámbitos, ¿no? Porque también Los problemas los sigo teniendo ahora, ¿no? Y sigo teniendo desilusiones Y sigo teniendo Bueno, si no lesiones Sí que a lo mejor otros momentos que están mal y tal Y gracias a esa fortaleza del ciclismo lo llevas, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que creo que puedo aportarle Esa experiencia práctica y teórica De, claro, al final son ya, pues, más de 15 años Que todos los días de mi vida he estudiado y aprendido Y he escuchado podcast y he escuchado vídeos Y lo he practicado Entonces, claro, 15 años dan para mucho ¿A qué nivel has competido en ciclismo? Para que la gente se haga una idea de Eso, ¿a qué nivel has podido...? Pues, en todo He competido desde cadete No, desde infantil de segundo Hasta profesionales Lo más importante que corrí fue la Vuelta a Burgos Que es un punto HC O sea, no es ProTools, pero bueno Esa fue quizá la prueba más importante Vale ¿Cómo funciona...? Me surge la curiosidad ¿Qué pruebas hay en ciclismo? Es decir, tú, por ejemplo, en el Tour Ves, pues, control-reloj Ves las etapas ¿Son iguales estas pruebas En el ciclismo top Que en el ciclismo amateur, digamos? O en el ciclismo, a lo mejor, de más nivel intermedio? Bueno, por un lado Tenemos que distinguir la modalidad O la disciplina Que sería si es carretera Si es mountain bike Si es gravel o ciclocross O BMX, por ejemplo O pista Pero dentro de carretera Que entiendo que es por lo que me preguntas En el ciclismo aficionado A ver En carretera hay dos tipos de pruebas Solamente, en realidad, ¿no? Que son las de pruebas en línea Y pruebas contra reloj En el ciclismo aficionado Contra reloj apenas hay Y las que hay No suelen ser Muy vistosas Porque hay mucha diferencia De material O de niveles Porque, claro Es una disciplina muy cara Y muy costosa de preparar Y eso solamente está al alcance De profesionales Incluso en profesionales De un equipo bueno A un equipo malo Hay mucho cambio Pero, bueno Fundamentalmente Sé lo que cambia Y luego que En aficionado Suele haber también Dos disciplinas, ¿no? O dos grandes ramas En carretera Una es la competitiva Que es máster Que son pruebas De hasta dos horas De duración No suelen ser más de eso ¿No? Entre una y dos horas Circuitos, pruebas explosivas Y luego estarían Lo que serían Las Gran Fonda O las cicloturistas Que son no competitivas Entre comillas Pero que en la práctica Sí que lo son, ¿no? Por lo menos Para los 100 primeros Y eso sí Suelen ser pruebas Muy largas Lo que pasa que Bueno, cada uno Lo hace a su ritmo Entonces no tiene Ese componente De los ataques Que tiene el ciclismo De carretera Pues que vemos En el Tour de Francia ¿No? Esos ataques De salida De estrategia Equipo Aguantar el ritmo Las Gran Fonda Suelen ser que cada uno Se pone su ritmo Más o menos Entonces puede ser Un poco diferente Tanto para entrenarla Como para correrla La verdad que estaba Enfocado en ciclismo De carretera No había pensado En mountain bike Pero ¿Qué otras disciplinas Hay las más comunes A nivel de ciclismo Que no sea de carretera? ¿Y cómo Funcionaría? ¿Funcionaría similar? ¿Por etapas? ¿O es Bueno Ascensos? Bueno A ver En mountain bike Tenemos Si quieres te digo Primero las disciplinas Y luego Claro De esas disciplinas Se pueden hacer por etapas O no Pero normalmente La única de mountain bike Que se hace por etapas Son las maratones ¿Vale? Una maratón de mountain bike Es Pues lo más parecido A una carrera O una gran fondo De carretera O una prueba de ciclismo De carretera normal De profesionales Pero en montaña ¿No? Son pruebas de Bueno Para que se considere maratón Yo creo que a partir De 50 kilómetros Aproximadamente ¿No? De 50 a 100 kilómetros Esas maratones Luego si son un poco más largas Las llaman Ultra maratones Que es lo mismo Si son un poco más cortas Las llaman Medias maratones Que también es lo mismo Pero más cortas Y luego tendríamos Lo que sería Rally O XC Que es lo que Solemos ver En los Juegos Olímpicos Por ejemplo ¿No? Lo más famoso Del mountain bike Pero que está muy Acotado al terreno De la competición ¿No? Los XC son pruebas De una hora Hora y media En un circuito Que suele ser técnico Cada vez más técnico Pero bueno Esto suele ser eso En categorías de Junior Sub-23 Profesionales Pero en Lo que es el aficionado O el máster No suele hacer rally Por lo general ¿No? Que también hay categoría Pero no hay mucha Mucha gente que participe Las maratones Pueden ser de un día ¿No? Pueden ser también Vuelta por etapas Por ejemplo Pues la ABR ¿No? La Andalucía Bay Rey La Colina Triste Etcétera Y luego tenemos Otra disciplina ya Que sería el ciclocross También muy enfocado En la competición Son como Circuitos de rally Pero con un bici de ciclocross Que es una especie de híbrido Entre carretera Y montaña ¿No? De hecho más parece a carretera Que a la de montaña Lo mismo Bueno Gravel Que serían como las maratones De mountain bike Pero en bici de gravel Que es un híbrido Entre carretera Y montaña Y que ahora se está poniendo Muy de moda En gravel No suele haber circuitos ¿Vale? O sea Hay Pero no No lo suele participar la gente O sea No tienen gran Mucha afición Luego tenemos pista Que bueno Aquí hay un montón de disciplina O sea Tenemos desde las pruebas Que son de explosividad ¿No? O sea Pista Imagínatelo como Como en los En el atletismo ¿No? En los Juegos Olímpicos Tenemos las de Explosividad pura Que sería el 200 metros Y el Keiring Vale El Keiring es muy guapa Que es una que van Bueno Se ponen los ciclistas Detrás de la moto Seguro que la gente Lo ha visto En los Juegos Olímpicos O en los Mundiales No sé si sigue siendo Olímpica Pero bueno Se ponen los ciclistas Detrás de la moto Y luego tienen Unas vueltas Donde ya se Se vigilan Y se sprintan Tenemos esas dos Luego tenemos El kilómetro Que también es Bueno Es un híbrido Entre velocidad y resistencia El kilómetro Y luego ya tenemos La persecución Que son Si no me equivoco Cuatro kilómetros También una contra de los De cuatro kilómetros Y bueno Ya las pruebas De lo que se llama Resistencia en pista Que sería pues El Scratch Que es una carrera normal La Madison Que es la que se da En realidad Con la mano Que también está Muy guapa de verla Aunque es un lío Y la puntuación Vale Y creo que Creo que no me dejo ninguna Aunque bueno Es probable que me la deje Y poco más Luego BMX Que bueno Son también pruebas Muy 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 cortas Enduro Que es Pues Tipo descenso Pero donde los ciclices Tienen que Tienen que hacer la ruta A un ritmo Que no es muy alto Pero bueno Tienen que hacer las subidas También Y luego le cronometran Las partes de bajada Y bueno Y el descenso También Que bueno Que su nombre lo indica Descenso solamente Cronometra Sí que es verdad Que me quería enfocar En ciclismo De resistencia Entiendo que La parte de resistencia La de pista Sería más velocidad Entiendo que la parte De resistencia Sería más carretera Y montaña En las modalidades Que sean Sí Y grave Sí Vale ¿Cómo ¿Cómo funciona? Porque a ver Todos tenemos Un amigo ciclista ¿No? Que en invierno Está ahí Atado al rodillo En casa Y Y luego Pues en verano No para de ir a Pues eso Carreras En cualquier sitio ¿Cómo funciona A nivel Más o menos amateur Y quizá Puedas hacer la diferencia Entre amateur Y cierto nivel ¿Cómo funciona la temporada? ¿Suele concentrarse El esfuerzo competitivo En cierta parte del año? ¿Hay también carreras En invierno O no es común? ¿Qué hace un ciclista Fuera de la temporada Si es que hay Periodo no competitivo? Claro Aquí lo que Lo que te decía Hay muchísimas casuísticas Hay carreras en invierno Depende de la disciplina Hay disciplinas Donde puede haber carreras Todo el año ¿No? O ciclistas Que juntan dos disciplinas ¿No? Tipo Van Ayer Van Der Poel Entonces están Ahora en verano ¿No? En primavera Están con las clásicas En verano en el tour Luego la vuelta a España Y en invierno Con el ciclo Entonces no paran No paran nunca ¿No? Entonces bueno Depende de la persona Lo que Así a reglas general O lo que se solía hacer En carretera Pues eso Se concentran las carreras Más o menos Entre febrero y octubre Y luego Después de octubre Sí que la gente La gente suele hacer Un descanso Un descanso Una vacación Un paroncillo Corto Cada vez más corto Y cada vez menos Parón ¿No? O sea Haciendo cosas Y luego ya una especie De pretemporada Pues en los meses de invierno ¿No? De noviembre Diciembre Tampoco mucho más ¿No? Porque si empiezas A competir en febrero Pues ya haces Una especie de pretemporada Donde aparte de bici Pues se hacen Otros trabajos Donde se mete Más hincapié En entrenamiento de fuerza Se suele meter Senderismo Hay gente que mete Esquí de fondo Natación Carrera a pie Bueno Otros deportes Para compensar Algunos desequilibrios Que te puedes tener Si solamente Haces ciclismo ¿No? Entonces Se aprovechan en esos momentos En esos meses sin carrera Para meter otro tipo De trabajo Y luego ya En la temporada competitiva Por lo menos A alto nivel Solamente ciclismo Otra cosa ya es Pues eso Si hablamos de un cicloturista Una persona normal y corriente Que busca salud Oye Yo no le diría Que haga solo dos bicis Pero Para un profesional Sin duda A nivel de Quizá enfocándonos En carretera Tengo miedo Que esta pregunta Sea demasiado amplia ¿Vale? Pero ¿Qué diferencia Alguien que Se tome en serio El ciclismo Pero sea amateur ¿No? Respecto a alguien Profesional En cuanto a rendimiento Es decir ¿Qué Factores Pueden ¿Qué factores Hacen que un ciclista Profesional aguante Ocho horas en bici Y rinda Todo lo que rinda Mientras que un amateur No No pueda Seguir ese nivel ¿Qué variables Hay que mejorar A nivel de entrenamiento Así grosso modo ¿Qué es lo que hay que ¿Dónde enfocarse? Te lo pregunto yo Desde que Desde alguien Más o menos Ignorante A nivel de Resistencia Me gusta mucho Esta pregunta Porque además Creo que Aquí hay un Donde la mayoría De gente Comete un error De creencia ¿No? Y es que Pues seguro Que esperan Bueno Que la nutrición Es que los entrenamientos Son más largos Es que Mira Lo que hace Un ciclista profesional Lo que hace Que Un profesional De verdad Cualquiera Me da igual Aguante cuatro horas Esas medias Te mueve a seis Vatios kilos O más En una hora Y una persona Normal no llegue A cuatro Vatios kilos Lo mismo Que hace Que un profesional De maratón Corre menos De dos Diez Una maratón Y otro Una persona Normal no la Corre menos De tres Treinta Es una adaptación Crónica De décadas O sea De llevar Entrenando Entrenando en serio Y llevándote Cerca de los límites Pues Lo que te digo Décadas No años Sino décadas Es lo mismo Que yo te explicaba Lo mío De que llevo aprendiendo Muchísimo tiempo Sin parar Es lo que Diferencia a los profesionales Y cualquier Por ejemplo Ciclista Que ha sido Sub-23 Que ha ido compitiendo Aunque no haya llegado Profesional Yo lo veo Que se reengancha En más test Por ejemplo Y tiene un nivel Mucho más grande Que una persona Que no ha hecho deporte Hasta ahora Entonces Por un lado Tienes esa adaptación crónica Que al final Hace que tu nivel Vaya subiendo poco a poco Y por otro lado Ya de base O sea Para ser profesional De base Ya una genética Muy buena Alguien que Al final En este aspecto Es injusto Pero es que hay gente Que ya de por sí Incluso sin entrenar Puede ganarle a alguien Que está muy entrenado O alguien que Se le engancha tarde Y le gana a alguien Que lleva toda la vida En el ciclismo Eso también puede pasar Porque las diferencias Genéticas entre las personas Son importantes Entonces es la suma De los genes Más las adaptaciones Que vamos teniendo En nuestra vida Lo que se llama La parte epigenética Lo que hace que estos genes Se expresen o no se expresen Entonces Eso es lo fundamental Luego ya Podemos entrar Por supuesto Pues el deportista Profesional Va a entrenar Por reglas generales Más horas Va a tener más volumen De entrenamiento Lo va a hacer De forma mejor Guiada O sea Tiene los entrenadores Tiene una nutrición También bien guiada Hacia el entrenamiento Todo esto Por supuesto Que suma En material También lo van a tener Seguramente mejor La posición más optimizada No se van a lesionar Porque ya han muchos años Haciendo el deporte En fin Todo esto Va sumando Pero Yo conozco Gente en categoría máster Que entrena Como un profesional O mejor O sea Tienen los mejores Entrenadores del mundo Los mejores nutricionistas Trabajos Que les permiten O incluso no trabajan O sea Máster Que se cuidan Como profesionales Pero que no tienen Nivel de los profesionales ¿Por qué? Porque toda la parte De adaptación Desde que nacieron Hasta aquí Pues no lo han hecho Han estado haciendo Otras cosas Han estado estudiando Han estado de fiesta Lo que sea Pero no han hecho Esa parte Y ya Tú puedes llegar Donde puedes llegar Pero Tienes que tener Esa adaptación de años La verdad que Me resulta Similar a Los deportes de fuerza Por ejemplo El teofilia Incluso crossfit Powerlifting No ves a ningún chaval En el top Que tenga No sé 16 años Como la min llamada En el fútbol Porque es un deporte Muy físico Entonces claro Las adaptaciones físicas Son Muy lentas De conseguir Podría ser Parecido En ciclismo Entiendo Es decir No prima La habilidad Necesitas tiempo Para conseguir Esas adaptaciones Exactamente Necesitas muchos años De maduración Al final El óptimo El pico de un deportista Suele estar entre los 25 Y los 30 años Incluso a veces Hasta vemos que hasta los 33 34 Siguen en su óptimo ¿No? Ahora tenemos gente joven Que es muy buena Y son muy jóvenes Y son muy buenos ¿No? Los Pogach También están entre 25 Y 30 años ¿No? Lo que pasa que son tan buenos Que ya ahora Están bien Pero los ves que cada año Andan más Habéis mencionado ahora Un Bueno Lo que supongo que será A lo mejor Un indicador de rendimiento Que es el kilovatio-kilo ¿No? ¿Cómo podría alguien Bueno Que se tome medianamente El ciclismo ¿No? Y estoy pensando más En el de carretera ¿Cómo podría alguien Mejorar este indicador De rendimiento? Pues Intentando a lo mejor Acotar un poco La pregunta ¿Cuál sería El volumen De entrenamiento Al que debería exponerse? ¿Las intensidades A nivel de zonas De entrenamiento? ¿De qué depende un poco Este indicador? Eso Eso sí que es difícil O sea Dar una receta aquí Porque a ver Vamos a A intentar desgranarlo Más fácil ¿Vale? Este Este vatio-kilo Que es lo más importante En subida Porque no en llano En llano lo que importa Son los vatios absolutos Y bueno La relación entre vatios absolutos Y el coeficiente aerodinámico ¿No? Como de Cómo aprovecha los vatios ¿No? O cuánto te cunden Bueno En subida tenemos dos partes ¿No? Son los vatios Y los kilos O sea Tú puedes mejorar Aumentando los vatios Que eres capaz de producir O disminuyendo tu peso Bueno El disminuir tu peso Suele ser más difícil ¿No? Y llega a un límite Donde más no es mejor ¿No? Subir los vatios Suele ser la parte más sencilla Bien Para mejorar los vatios Que estás haciendo Pueden ser aumentando el volumen O puede ser aumentando la intensidad Pero lo que está claro Es que si tú siempre estás haciendo lo mismo Tienes que aumentar el volumen o la intensidad Ahora Tienes que ver también si recuperas Si eres capaz de asimilar Ese aumento de volumen e intensidad Entonces tienes que hacerlo De forma inteligente Y mirando Pues indicadores De cómo estás asimilando A esos entrenamientos Si te están haciendo mejorado Si no Y cómo tú estás recuperando ¿No? O sea Midiendo sensaciones Midiendo HRV Midiendo Bueno El efecto que tiene O sea El cambio que hay de una sesión a otra ¿No? Diferentes indicadores En ratios En desacople aeróbico Etcétera Y viendo si tú vas mejorando O si no Y a lo mejor lo que tienes que hacer Para mejorar muchas veces Si la persona ya está entrenada Pues Es hacer periodos ¿No? O sea Bloques muy fuertes O entrenamientos muy duros Luego Otros días de recuperación Y da estímulos Diversos Y nuevos al cuerpo Pero para poder asimilarlos Pues a lo mejor tienes que Empezar ya A periodizar ¿No? Hacer días muy fuertes Días muy suaves Semanas muy fuertes Semanas muy suaves Porque si no Pues no lo vas a soportar ¿Cómo Al final La periodización Bueno Es común Con entrenamiento de fuerza A nivel de Etapas de mayor volumen Etapas de Mayor intensidad En general En entrenamiento de fuerza Las etapas de mayor volumen Están alejadas De la competición Y las etapas De mayor intensidad Se acercan A la competición ¿Sería similar En ciclismo O funciona de otra manera? Pues depende De qué competición Estemos preparando ¿No? Porque al final Lo que hacemos Es el principio De especificidad ¿No? O de que cuanto más Nos acercamos a la carrera Más específico Del entrenamiento Entonces Por regla general Sí ¿No? O sea Al principio Más volumen Baja intensidad Y poco a poco Nos vamos acercando A la carrera Vamos metiendo Más intensidad Y como la intensidad Es más alta Tenemos que compensar Bajando el volumen Porque si no No somos capaces De asimilar las cargas Pero si alguien Está preparando Una ultramaratón ¿No? Una prueba muy larga Puede ser Un poco Que el volumen Se mantenga O que incluso crezca ¿No? Cerca de la competición Porque son pruebas Imagínate Una prueba De 300 kilómetros O 400 kilómetros De 600 ¿No? Como tengo gente Que la hace Pues el volumen Ahí sigue aumentando Llegando a Acercándonos a la competición Entonces Incluso compensamos Tiendo que bajar Un poco la intensidad Pero bueno Por regla general Sí Suele ser así Al principio Más volumen Porque la intensidad Más baja Y poco a poco Va aumentando la intensidad Y bajando el volumen ¿Vale? Esto en el promedio De la semana Eso no quiere decir Que todos los entrenamientos Sean de baja intensidad O luego todos los entrenamientos Sean de alta intensidad ¿No? Sino que Cuando tú haces el sumatorio De toda la intensidad Desde la semana Pues tiende a eso ¿No? A ir haciendo Más volumen Y más intensidad ¿Cómo mides El volumen Y la intensidad En los entrenamientos? Entiendo que a lo mejor El volumen es por Kilómetros Recorridos Y Y la intensidad Supongo que En vatios No me pregunto Sí A ver Hay diferentes formas El volumen Yo suelo medirlo En horas Porque los kilómetros Al final dependen De la velocidad Que tú lleves Del terreno ¿No? Del nivel que hagas O de si vas con gente O si no Entonces Con horas Es mucho más fácil O también puedes utilizar O también puedes utilizar El tiempo en zona O sea Cuánto tiempo ha estado En la zona 2 ¿No? Cuánto tiempo ha estado En la zona 3 Bueno Pero bueno Al final Así es el volumen Y la intensidad Bueno Si eso son series Lo puedes medir Con vatios ¿No? O medir incluso Los vatios normalizados De un entrenamiento Pero también se puede medir La intensidad Con pulsaciones ¿No? Sobre todo cuando hacemos Entrenamientos De baja intensidad O utilizamos las pulsaciones Porque es mejor medida De la carga interna ¿No? Del esfuerzo que está haciendo El deportista Al final Tú para dar unos vatios ¿No? Al final los vatios Como si tú levantas En sentadilla 60 kilos Vale A un metro por segundo Tú levantas eso Pero Lo que O sea Si tú lo levantas Durante mucho tiempo ¿No? Haces muchísimas repeticiones De eso La primera No tiene nada que ver Con la fatiga Que te genera La 50 ¿No? Entonces El pulso lo que tiene O la percepción de esfuerzo Es que miden El desgaste O el daño Que eso te está haciendo ¿No? Esa sentadilla O ese pedaleo Está haciéndote A ti A tu organismo ¿No? El coste energético Que te está provocando Mientras que la potencia Lo que está diciendo Es cuánto trabajo Estás haciendo Entonces Si haces mucho calor Si estás en altura Si estás fatigado Si estás deshidratado La percepción de esfuerzo Y el pulso son altos Aunque los vatios Sean bajos ¿No? ¿Por qué? Porque aunque Tú estás moviendo Estás realizando Poco trabajo por segundo ¿No? Que es la potencia En realidad El gasto que tu cuerpo tiene Para realizar ese trabajo Está siendo muy alto Entonces A mí sí que me gustan Esfuerzos largos Y de baja intensidad Usar la frecuencia cardíaca Como marcador Y por supuesto La percepción de esfuerzo Que uso dos tipos De percepción de esfuerzo También para ver Eso es El efecto que tiene El entrenamiento A nivel sistémico Y además Cómo va evolucionando El deportista Habías mencionado Que a nivel de recuperación Medías el HRV Y percepciones subjetivas Que además también lo comentas En el libro La importancia De combinar ambas A nivel de percepciones A nivel de medir la recuperación Además del HRV Utilizas otras métricas Y si son subjetivas ¿Cuáles son? ¿Suelen ser algún tipo De cuestionario? ¿Cómo lo midas? Pues la HRV En realidad Es la que menos mido Porque Tiene ciertos problemas De inconsistencia En el día a día O sea Con la HRV En los deportistas Que la pueden medir Lo que mido son tendencias Por ejemplo A siete días La media móvil de siete días Y ahí ya vas viendo Si de policía Se está adaptando bien O no O si está pasando algo Eso por un lado Y luego en cuanto a métricas Subjetivas Pues bueno Las fundamentales serían Lo que sería El ánimo y la fatiga ¿No? El ánimo O con ánimo me refiero Pues a cuántas ganas Tienes La persona Haces cosas La proactividad En una escala De uno a cinco Un uno es No me apetece entrenar No me apetece trabajar Estoy que no me apetece nada Estoy apagado Un cinco Es que me quiero comer El mundo Que estoy deseando salir a entrenar Bueno Eso indica Fatiga nerviosa O fatiga mental Y luego tienes Lo que yo llamo fatiga Que bueno Se puede llamar de otra forma Pero al final es Oye Como de cansado me noto Más a nivel físico También de un uno a un cinco Un uno Estoy fresco como una rosa Un cinco Es que me duelen las piernas Hasta sentado ¿No? Pues en esa escala Podemos medir esas dos cosas Y ya tenemos Una buena idea De si estamos bien o no Y qué está pasando También hay más métricas ¿No? Por supuesto Que hay gente que mide Pues yo que sé Las horas de sueño El peso El pulso en reposo También suele ser interesante Pero ya Pueden servir como apoyo Pero no de toma de decisiones Tenía también Me surge una duda A raíz de la De la fatiga ¿De qué crees que depende La aparición de fatiga? Y cómo Quiero decir La gente Mi idea un poco es Que la gente piensa Que la fatiga A lo mejor Viene del cerebro ¿No? Pero al final Según Según he podido hablar Con otros divulgadores O empaparme de ellos Al final la fatiga es El cerebro simplemente Emite la señal Pero la fatiga También depende Más que nada Del daño muscular O sea Es todo el daño Periférico Que le llega Al cerebro En forma de De señal Y luego el cerebro Emite la fatiga Para decir Oye Reposa un poco ¿No? Sería ¿Cómo Crees que De qué depende La fatiga? ¿Existe la fatiga Del sistema nervioso? ¿Es puramente Algo muscular? ¿Cómo funciona Así Grosso modo? Vale A ver La fatiga Es multifactorial Y entonces O sea El cuerpo siempre funciona Como un ente integrado O sea Por supuesto Que hay fatiga nerviosa Y por supuesto Que afecta Al cuerpo Del mismo modo Que la fatiga física O sea Después de un entreno De 5 horas No te vas a concentrar Igual leyendo Ni estudiando Ni haciendo cualquier cosa O sea Todo se influye Mutuamente Entonces Bueno yo explico Que la fatiga Podríamos decir Que tiene O que es un triángulo Isósceles Pero bueno Sus dos patas principales Son por un lado Lo que tú has dicho ¿No? El estrés físico Los daños físicos Pero yo que sé La depresión de sustratos La ruptura de fibras musculares La acumulación de Bueno De acidez muscular ¿No? La disminución del pH El estrés oxidativo O sea Hay un montón de factores ¿No? Que cuando hacemos ejercicio Pues señalizan Que hay un Digamos Una perturbación Al organismo Y que Y que por tanto Bueno Mandan la señal Al Al cerebro De que Oye Aquí Esto nos está dañando ¿No? Entonces Genera Genera fatiga Para Digamos Evitar que lleguemos A un punto Donde nos fatigamos No seamos capaces De correr O incluso Llegamos a hacernos daños Que sean crónicos ¿No? O sea Que nos perjudiquen En el futuro Es lo mismo Lo mismo que pasa Con el dolor O sea ¿Qué pasa? ¿Qué es el dolor? Un mecanismo preventivo Para que no sigas Haciendo una acción Que te está haciendo Un daño físico Que Al final Te va Te va a generar Una lesión más grave ¿No? Pero claro Eso es una pata Y la otra pata Que tiene tanto La percepción de esfuerzo Como el dolor ¿No? Como imagino que la mayoría De percepciones Es la parte motivacional O perceptual ¿No? O sea Cómo de importante Esa actividad para ti ¿Vale? La motivación la podemos Desgranar O se suele desgranar En dos ejes De coordenadas Una sería La valencia Que es Cómo me gusta esta actividad O sea Si me gusta Si no me gusta ¿No? Es una escala de Oye Me desagrada O me agrada Y otra es el nivel de activación Que tenemos ¿No? Con la actividad Si es muy alto de activación O muy baja Pero bueno A efectos prácticos Por un lado tendríamos Qué daño estoy sufriendo ¿No? Que sería la fatiga física Y por otro lado Cómo de importante Es esta actividad Para mi supervivencia Porque en función De cómo de importante sea Yo voy a estar dispuesto A acercarme mucho más A los límites O mi cerebro Si queremos llamarlo así Voy a estar dispuesto A sufrir mucho más daño O mucho más dolor A cambio de un De un beneficio superior ¿No? Lo que te pasa Oye Si tú Imagínate Que además hay gente Que se ha visto ¿No? O sea Tú te partes un tobillo Tú te caes Te partes un tobillo Pero es que detrás Te estás persiguiendo Un león ¿No? O un tigre O tienes algo Que es de vida o muerte Has tenido todo el tobillo En ese momento ¿Por qué? Porque el beneficio Que tienes corriendo Es más grande ¿No? Que el daño Que te estás haciendo Entonces Están las dos partes Por eso Depende mucho La percepción de fatiga De cómo importante sea Y por eso en competiciones O cuando estamos muy motivados Somos capaces De rendir mucho más Que cuando no lo estamos Obviamente Al final El cuerpo Tiene un límite ¿No? Y los músculos Son capaces De generar Una cantidad De energía Antes de romperse Por supuesto ¿No? Pero Casi siempre Por no decir siempre Pero el 99% De las ocasiones El punto donde Nos fatigamos ¿No? Lo que decimos Oye No soy capaz De aguantar más ¿No? Iba a rueda Y me he quedado Bueno Pues ese punto Siempre Es su máximo Podríamos hacer más Si fuese una cosa De vida o muerte ¿No? Pero Simplemente No lo hacemos En la negociación Entre los costes Que me está suponiendo El ejercicio Y los beneficios Que consigo Llega a un punto Donde de forma Autónoma ¿No? Decido que O soy incapaz De mantener la actividad Porque el cerebro Decide que no es capaz De sostener O sea Que el coste No merece la pena Para el beneficio Que estamos obteniendo Ya para acabar El Bueno Este bloque De esfuerzo Fatiga Y entender un poco Los esfuerzos Del ciclismo ¿Cómo funcionaría Una semana De entrenamiento Típica En promedio? Digamos Pues bueno Quiero cortarlo un poco Para que no sea Tan Tan Extenso Pero quizá A lo mejor A un mes vista De la competición O en los Tres meses anteriores A una competición ¿Cómo funcionaría Una semana De entrenamiento A nivel de Intercalar esfuerzos Pues a lo mejor Una sesión Más intensa De menos volumen Una sesión De mayor volumen O menos intensa ¿Cómo intercalarías Eso en una En una sesión De entrenamiento Para una En una semana De entrenamiento Perdón Para un atleta Pues de A cierto nivel Que no sea top Pero que se tome El ciclismo En serio Vale Esto Dependería también De si la semana Es de competición O no Porque al principio Has preguntado Una semana normal Pues normalmente Suele No sé Por dar No hay recetas ¿No? Pero por dar Algo también Para la audiencia ¿No? Que digan Oye Me quedo con Con un Consejo Es más o menos Hacer Yo diría Dos sesiones Clave Dos sesiones Muy fuertes O fuertes ¿No? De Que me Que me exijan A la semana Luego podría Hacer una tercera De resistencia También larga Pero olla De intensidad Baja ¿No? Baja intensidad Muy larga Y Podríamos meter Otra cuarta De mantenimiento ¿No? De resistencia Pero baja intensidad Y baja Y moderada Duración ¿No? Eso Luego Dos días suaves O de descanso O suaves Y podríamos meter Ya un último día Que yo dedicaría El trabajo de fuerza ¿Vale? Ya sea fuerza en bici Fuerza en gimnasio Piliometría Bueno Pero yo creo Que esa sería Una buena distribución De una semana Normal ¿No? Luego cuando nos acercamos A las competiciones Pues claro Suelen esas semanas Mucho más light Porque intenta Hacemos lo que se llama Tuppering ¿No? Que es bueno Bajar un poco las cargas Para no llegar fatigado A la competición Intentar mantener Las adaptaciones previas Y que el día de la competición Estemos frescos Entonces bueno Aquí depende de la persona ¿No? Pero esas semanas Se suelen bajar el volumen Bastante ¿No? Bajarlo entre un 50% O entre un 30 y un 50% Mantiendo la intensidad Pues con cada deportista Es diferente Porque a cada deportista Le sienta bien una cosa Pero bueno Yo lo que suelo hacer Es hacer Pues imagínate Si compites el domingo El jueves Haces una sesión así larga Que vacía Los depósitos de glucógeno ¿Sabes? O si haces una Con intensidad Haces la miércoles Como muy tarde Y luego ya el viernes Descansas Y el sábado Un pequeño paseo Con una pequeña activación Para la carrera del domingo ¿A nivel de fuerza en bici Te refieres a sprints? ¿O cómo sería La sesión láctica Por ejemplo? No, con fuerza me refiero a eso A fuerza Igual que en el gimnasio O sea, esfuerzo muy corto De menos de 10 repeticiones O sea, menos de 10 pedaladas En cada sprint A la máxima intención de esfuerzo ¿Vale? No, ya no Porque esfuerzo elástico Bueno No sé, hay gente que habla de fuerza Con series de un minuto De dos minutos De cuatro minutos En fin Claro, es que Para una persona con mentalidad De resistencia Un minuto es fuerza ¿No? Y diez minutos es explosivo Pero en realidad No lo es Sabemos que no lo es Si tú puedes medir Puedes medir los vatios Puedes medir el torque Y tú ves que si tienes De pico de torque 300 vatios Y estás haciendo series A 80 Perdón Si tienes pico de torque De 300 newton metro Y estás haciendo series A 80 newton metro O sea, no estás trabajando Estás trabajando al 25% ¿No? Más o menos Entonces No No estás estimulando la fuerza En realidad No, estás trabajando la resistencia Entonces Cuando yo hablo de fuerza Es Pues súper explosivo ¿No? Como hablamos en su día Pues eso Suelen ser de 10 segundos O menos ¿Tienes alguna transferencia Al esfuerzo de resistencia? ¿O es simplemente específico Para Ataques O subidas? Sí, claro Igual que Igual que el trabajo de gimnasio Porque al final Es que viene a ser lo mismo Solamente que utilizamos la bici Como una máquina de gimnasio Pero bueno Sí que se ha visto Que el trabajo de fuerza Mejora el rendimiento de resistencia Por ejemplo Mejora la eficiencia Del pedaleo O la eficiencia de carrera Eso hace que lleguemos Menos fatigados Al final de las carreras Mejora la fuerza máxima También Diminuye La cantidad de fibras musculares Que tienes que activar En cada momento Para pedalear Ritmo submáximo Entonces se van alternando Y las van manteniendo mejor Bueno Se ha relacionado El entrenamiento de fuerza Con mejoras Del umbral anaeróbico O sea Del FTP También del V2+, También Parece que una Interconversión De fibras tipo 2B O sea Fibras ultra rápidas En fibras tipo 2A Que son mixtas Que son más resistentes Y bueno La verdad que La ciencia De El entrenamiento de fuerza En resistencia Pues parece bastante clara En que mejora el rendimiento Tanto De forma En los estudios De gimnasio Como en los estudios De fuerza en bici O de pilometría Pasando ya A un A un nuevo bloque Siempre se ha dicho Que el ciclismo Pues bueno Cuando te Fastigas una rodilla Jogando al fútbol O cualquier otro deporte El traumatólogo Siempre te ha recomendado Ciclismo O natación Pero luego Claro Ves que también Los ciclistas Tienen molestias En la rodilla Entonces Bueno Sin ánimo De limitar La respuesta A la rodilla ¿Qué Descompensaciones O desequilibrios Provoca el ciclismo Tanto de carretera Como montaña En este caso En un En un atleta Y como Como En la parte profesional Del ciclismo Se previene esto Vale Hombre El ciclismo Como todo deporte Que hagas De forma aislada Pues suele generar Desequilibrio Por un lado Tendríamos Pues desequilibrios Relacionados Con mantener La posición De la bici Mucho tiempo Sin hacer otros deportes Porque si tú Haces ciclismo Y luego Andas Todas horas Y estás haciendo Entrenamiento de fuerza Y compensas No tienes ningún problema El problema Como tienen muchos profesionales Es que Llevas 10 años Haciendo nada más Que ciclismo ¿No? Ciclismo Y sentado en el sofá O tumbado en la cama Entonces claro Eso pues al final Va teniendo Por ejemplo Los dosis Cervicas Perdón Lumbar Vamos a Te vas Te vas como echando Para adelante Te vas poniendo Más en posición Digamos pues Echado para adelante Con chepa también Tienes problemas De debilidad Por ejemplo En los En los extensores lumbares ¿No? Te suele dolar La espalda Por ejemplo Estás de pie un rato Y ya te duele la espalda Luego también Tenemos El tema De los problemas Sobre todo En mujeres De Bueno De disminución De masa ósea O incluso Llegando a Osteoporosis A ver El ciclismo No tiene impacto Como tal Pero es verdad Que a la vez Tracción En el pedaleo Algo de trabajo O sea Hace estímulo En el hueso Pero quizás En muchos casos Puede no ser suficiente Sobre todo En sus mujeres Ya mayores Que pasan Menopausia Y también Habría que meter Otro tipo de trabajo Y bueno Eso serían Los fundamentales Y luego ya pues Otros desequilibrios Quizás En lo que sería La movilidad Al final El pedaleo Es siempre igual Siempre Un movimiento cíclico Siempre los mismos Rangos articulares Siempre Las mismas fibras musculares Entonces claro Te hace Digamos Perder mucha Como decir De capacidad funcional En la vida Si no haces otras cosas Porque al final Como que Perdes también Ese control motor Necesario Para No sé Agacharte Ponerte de pie Sin manos No sé Actividades A lo mejor Más evolutivas Que hubiéramos hecho En su momento Y que Pues claro Si no la haces Pero no es por culpa De la bici Es por culpa De que no haces otra cosa Si tú estuvieses En el sofá también Todo el día Aunque no hiciera ciclismo También tendría Esas mismas descompensaciones El problema es que Eso es que Los ciclistas Hay una cultura De hecho Cuando yo corría Pues muchos directores Decían Directores o ciclistas Antiguos Tenían esta máxima De oye Mejor sentado que de pie Y mejor tumbado que sentado O sea Esto de que Oye La energía no la gastes Solamente en la bici Claro Eso al principio No pasa nada Porque bueno O sea Llega Llega Yo que sé Con 16 años Pues Siempre jugando en la casa Siempre jugando a fútbol No tiene ningún tipo de problema Pero ya cuando tienes 36 años Y en los últimos 20 años Solamente ha hecho bici Hostia Ya ahí No sé por qué estoy aquí de pie Y me duele la espalda Claro porque La tiene débil Porque no hace otra cosa Que no sea estar sentado En realidad Antes de entrar en el papel Del entrenamiento de fuerza En estas conversaciones ¿Qué papel le ves a Estos estudios de biomecánica? ¿Qué se suelen hacer? ¿Los recomiendas? ¿Crees que son relevantes? ¿Cómo ves? ¿Podrían ahorrarse? Con a lo mejor No sé Dos consejos rápidos Que puedas dar ¿Cómo ves estos estudios? A ver Esto Es un tema Peleagudo ¿No? Podémico A ver Yo sinceramente Yo diría No voy a decir 100% Pero el 90% De los biomecánicos Que hay Y de las biomecánicas Que se hacen Son O sea Mucho mejor Ni hacérselo ¿Sabes? O sea ¿Por qué no? Te van a cambiar la postura Si tú vas a 67 Te van a poner 67 y medio Para cambiártela Pero que No tienen Una base teórica Científica Para decirte a ti Que te lo tienen que subir Que te lo tienen que bajar O sea Porque tú lees Lo que hay en la ciencia No te da a ti Para decirle que a esta persona Hay que ponerle a 66,7 Y el retroceso a menos 5 Y la angulación de la cadera Tiene que hacer esto ¿No? Y la pierna extendida a 150 grados O sea Hay unos rangos O sea Tú lees Y hay unos rangos ¿No? Y más o menos Pero Esa es actitud Con la que se dan Las biomecánicas Es falsa Y además Va en contra De lo que sabemos ya De cómo funciona el cuerpo ¿No? De cómo se autoorganiza Y que Lo mejor sería Muchas ocasiones Incluso ir cambiando ¿No? Poder ir en algún momento Un poco más alto Y en algún momento Un poco más bajo Y ajustarse un poco A lo que la persona quiere ¿Vale? Digo 90% Hay un 10% Que trabajan Diferente ¿No? Y que O sea Yo creo que sí ¿No? Sobre todo en gente Que tiene problemas Con una biomecánica Por lo menos Te da Te da unas bases De ponerte bien ¿No? O sea De decirte Oye No te lo tomes Como algo exacto Pero oye En estos rangos Va a ir bien Y eso está Está muy bien En ese aspecto ¿No? Y luego Ahora se empieza también A medir de forma dinámica O sea En el pedaleo Y bueno Puedes ir encontrando Si hay fallos graves ¿No? Lo que pasa que También se suele analizar De un prisma Malo ¿No? De un prisma Muchos tienen en la cabeza Que hay una posición ideal ¿No? Y que hay que pedalear De una forma Entonces pues oye Si la rodilla La metes un poco Hacia adentro Si el talón Lo extiende un poco más Ya te dicen Que eso no está bien ¿Por qué no está bien? Si Vamos a ver Pero es que yo Lo hago así ¿Por qué? Pues porque a lo mejor Mi tibia es mucho más larga En relación al femus Que la de otra persona O porque mi pierna derecha Es dos centímetros más larga Que la izquierda O por esto Por lo otro Porque yo hago más fuerza O sea Hay muchas casuísticas ¿No? Que la gente Que piensa Que hay una posición ideal Y perfecta para pedalear Pues se equivoca Porque tú ves En el Tour de Francia Y ves que cada ciclista Va pedaleando De una forma diferente Y sentado Un poco diferente ¿Vale? O sea Dentro de Dentro de unos mínimos Por supuesto Entonces Bueno Yo diría que El consejo que le doy Si no te duele nada No toque Porque hay mucha gente Que no le duele nada Cambia la postura Y se lesiona Si no te duele No toque Luego pues O sea Si nunca ha ido Es verdad que Puede estar bien Que vaya un biomecánico Y que te haga una Posición Iniciar bien Pero luego ya que tú Vaya ajustando En cómo te sientas O sea Por ejemplo Si te notas Que te suele dolar La espalda Cuando ya has mucho tiempo Pues en ese momento Tú no estás Para llegar En una posición tan aero Necesitarás Subir el manillar O acercártelo Lo mismo con Con las lesiones Por regla general Se dice Si te duele En la parte Delantera De la rodilla Debería Seguramente Subir un pelín De si Si te duele En la parte posterior En femoral Seguramente Debería bajarle un poco Pero bueno Yo no puedo dar consejos Pero lo que digo Es que Es que la biomecánica Me parece a mí Que se está vendiendo Muchísimo humo Y en el 90% De casos ¿Vale? Hay algunos biomecánicos Muy buenos En España ¿Vale? Muy buenos Y que yo recomendaría ¿No? Yo he ido Pero el 90% O sea Son gente Que coge Un paro De una fregona Y te dice Si vas torcido Entonces No me jodas ¿Y cómo ¿Cómo Identificarías A un biomecánico bueno? Sabiendo y probando Escuchándole O sea Que se note Que está Que está bien formado También la forma Un poco En que En que habla ¿No? Del entreno Bueno O de la posición O sea Que yo creo Que lo vea Que entienda Estas diferencias Anatómicas Y funcionales Entre diferentes deportistas Que no piensen Que no te aplique El método Que no te meta Los datos En un programa Y te diga Tú te guías así O que te diga Es que el pedaleo Óptimo Es de esta forma Y entonces Tú no estás pedalando De forma óptima ¿Quién es óptimo? O sea Óptimo De todos los ciclistas Que hay Dime cuál es Para copiarlo Entonces Yo creo que eso O sea Que entienda La variabilidad Entre personas Que se note Que está formado Que está bien formado Y aún así Pues bueno No es fácil Ya para Para acabar Última pregunta ¿Cómo planteas tú La fuerza Para evitar Ir al envío mecánico Y evitar Evitar Las descompensaciones De las que Has hablado antes? Vale Aquí habría también Dos tipos De entrenamiento Fuerza pura Pensando en rendimiento Pues te descompensa también Porque al final Si haces Trabajos de fuerza En gimnasio O perdón De fuerza En la bici O muy específico En el gimnasio Porque haces ejercicio Pues a los mismos Rangos articulares Que vas a hacer en la bici Con los mismos grupos musculares Lo más parecido posible Al ciclismo Que es lo que se suele Recomendar Para rendimiento Al final Te sigues descompensando Entonces Yo lo que haría Sobre todo para la gente Digamos Hacer una serie de ejercicios Que estén lo más Separados posible O que sean diferentes A lo que hacemos en la bici Por ejemplo En rango articulares Que no trabajamos La sentadilla completa Los ejercicios De De aducción O abducción Que tampoco Los hacemos en la bici Ejercicios funcionales Reales De No sé decirte Por ejemplo De ir haciendo Que no sé No sé cómo se llama Pero es como Dando pasos grandes Como De cuclilla Y dando pasos grandes No sé si se llama Paso de leñado O paso de Zancada Zancada de cuclilla Podemos llamar Sí No sé cómo se llama Pero bueno Al final eso Hacer muchos ejercicios Diferentes Luego también Creo que El trabajar El senderismo Por la montaña Sobre todo Cuando te metes Por terreno técnico Terreno Donde no hay un paso Igual al otro Eso ya ayuda también A eliminar descompensaciones Y Un poco así O sea Hacer ejercicios Lo más Ancestrales O evolutivos Posibles Para evitar Pues En casi ya Siempre hacer Los mismos ejercicios Las mismas repeticiones Entonces Hacer cosas Variadas Que nos den funcionalidad Y un buen control Motor Y a nivel Lumbar Que era La descompensación En la que te habías Enfocado antes ¿Harías algo específico? ¿O cuentas ya con ello Con el senderismo? Claro No No es bueno específico Lumbar Porque solamente Haciendo senderismo Y luego ejercicios Por ejemplo Si haces ejercicios De fuerza Con pesos libres Ya estás trabajando Muchísimo Tanto en la zona dominada Como en la lumbar Entonces Por ejemplo Para tren superior Solo recomendar O flexiones Y pres de banca Para la parte de empuje Y luego para la parte De tirón Dominada Si la persona puede O remo a una mano O sea Eso ya son ejercicios Simplemente tener La mancuerna Que ya activa La zona dominada La zona lumbar Como tú bien sabes Entonces bueno Entre eso Y luego si hacemos Algún ejercicio más Si haces sentadilla Con peso libre También Ya yo creo que Y estando de pie Al final estando de pie Andando y eso Es suficiente O sea tampoco Hay que hacer un trabajo Yo creo específico Específico De De lumbar A no ser por eso Que no hagas peso libre Que no estés de pie Entonces sí Y ahora que mencionas Los remos Ya última pregunta Quería hilar Con otro tema Que has mencionado Que es la osteoporosis Falta de impacto En el ciclismo Que puede debilitar Los huesos Por falta de estímulo Hay algún Hay alguna parte De entrenamiento De fuerza Enfocada A mejorar La densidad ósea Y menciono Del remo Porque Al final Si mezclas Osteoporosis Con una posible caída Del ciclismo Es fractura segura Entonces Hay algún Enfoque Del entrenamiento De fuerza Donde se intente Mejorar la densidad ósea Sobre todo De tren superior Sin Sin impactar En el rendimiento Del ciclismo Porque también Has mencionado Que subir de peso Al final Disminuye Tu rendimiento ¿Tenéis esto en cuenta De alguna manera? Sí A ver En principio Ya el mero trabajo De fuerza De fuerza Con pesos muy altos Ya va a disminuir O sea O va a mejorar La masa ósea Porque al final Estás tirando Del hueso Estás tirando Del hueso Eso por un lado Luego sí que Hay un ejercicio Que a mí me gusta muchísimo Y que la gente No suele hacer Pero yo Lo meto a casi todo el mundo Que es las pleometrías El trabajo de pleometría Mejora por supuesto Un montón La masa ósea Y también La rigidez Y el grosor De los tendones Un mecanismo De mecanotraducción Que hace que Que el tendón Engrose poco a poco Entonces te previene De tendinitis De problemas tendinosos Y también Es un estímulo Súper fuerte En tema de masa ósea Ya no solo De tren inferior También de pies Y de espalda Porque al final Es un golpe Que da en todo En todo el cuerpo Entonces Ese me parece Que es un entrenamiento Súper útil De procesos de resistencia Sobre todo ciclistas Y corredores A nivel de pleometría ¿Qué te refieres? Igual Depth jumps O saltos al cajón ¿Tendrías algún tipo? Sí Depende de cuánto De cuántos ejercicios Pueda hacer el deportista Le meto uno Dos O tres ¿No? Pero por ejemplo CMJ ¿No? O sea Saltos Saltos máximos Eso sería uno Saltos al cajón O sin cajón Otro sería Desde el cajón Al suelo O sea Salta al suelo Amortigua Y salsa lo más alto Que pueda Salto en contramovimiento Ese por un lado Luego también Bueno Se podría meter El salto horizontal ¿No? Lo mismo O sea Con contramovimiento Salto con contramovimiento Y serían así Ejercitos muy O sea A mí no me gusta Hacer mucho Que te canse ¿No? O sea En la pilometría Yo no voy a decir No Hay gente que hace gradas ¿No? Escalones Venga Escalones de dos en dos O luego bajarlo de dos en dos O pilometría Salto a la comba Eso yo creo que te genera Mucha fatiga Seguro que es beneficioso Pero En este caso Prefiero ejercicios Que son Muy 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 de potencia Muy pocos saltos Lo más fuerte Lo más lejos que puedes Manu pues Hasta aquí la entrevista Por mi parte No sé si tienes algo Que añadir Que a lo mejor Nos habíamos dejado En el tintero Y si no lo tuvieses Si nos puedes decir Dónde encontrarte Y dónde Seguir más Tus Tus divulgaciones Pues Por supuesto En el podcast De rendimiento evolutivo Que ahí es Tenemos ya Casi 250 episodios Y luego pues Tengo ahora Una newsletter Que llevo ya 7-8 emails Y bueno Voy mandando cada dos semanas También cosas relacionadas Con el entrenamiento Con la fuerza Con la nutrición Con un poco de todo Y bueno Si quieres ahora Te paso el enlace Y la puedes dejar En las notas Del episodio Y nada Poco más Muy contento De la entrevista Me ha gustado Y te lo agradezco Perfecto Pues muchas gracias Manu Estamos en contacto Perfecto Gracias Gracias